Les damos la bienvenida una vez más a este recorrido por las condiciones climáticas de las diferentes regiones del país. Iniciemos con la región Caribe que mantendrá las condiciones secas y despejadas durante la jornada de la tarde. De igual manera en las islas de San Andrés y Providencia, tendremos un cielo con tendencia a la apertura y con condiciones secas a lo largo de la región. La nubosidad del Pacífico se concentrará en el centro y norte de la región y las lluvias se advierten sobre todo en Nariño y Cauca, donde no se descarta actividad eléctrica. Las nubes y las lluvias de la región andina se verán sobre todo en Tulima, Huila, Eje Cafetero y Cundinamarca. Por lo demás en Boyacá se esperan lluvias ligeras. Las lluviznas más significativas de los llanos orientales caerán sobre meta, mientras que el resto de la región permanecerá con tempos secos y cielos en el nublar. La Amazonía, por su parte, promete lluvias moderadas y cielo nublado, especialmente en sectores de Caquetá, Amazonas y Putumayo. Por último, las lluvias lejeras se tomarán el territorio capitalino durante la tarde. El pronóstico advierte un cielo nuboso en la ciudad. Ahora, les presentamos las alertas activas en el país. Alerta por la probabilidad de avenidas torrenciales en Río Chicamocha. Alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Orinoquía, así como en los departamentos de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Santander. Alerta naranja por viento y oleaje en el mar Caribe Central. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.